Gracias por seguir con nosotros. Pues está con nosotros el investigador Marcos Adrián Ortega. Gracias por estar con nosotros. Él es investigador por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjeme repasar rapidísimo sus cartas credenciales como investigador. Me parece muy importante porque el tema que vamos a tratar, que vamos a darle seguimiento, es precisamente el caso de la cantera en San José y Turbide. Marcos Adrián fue el primero que hizo la alerta sobre la actividad radiactiva que se encontraba en este terreno. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias de aguas subterráneas, doctorado en migración de contaminantes hidrológicos por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Esto por nada más lo que es, digamos, la preparación formal. Evidentemente hay un trabajo de campo y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Al contrario, Javier, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien. Pues, doctor, mucho se ha dicho sobre el asunto de la cantera. La, vamos, la viabilidad para que este pozo que está ubicado en esta zona, pues realmente sirva para dotar de agua potable, agua para consumo humano a esta población. Es una población aproximadamente solo en la cantera de 600 habitantes, 600 a 700, más en la comunidad de La Huerta, que también se provee de ese mismo pozo, ¿tengo entendido? Sí. Bien. Pues, haciendo un pequeño recuento antes de entrar en materia, hay ya comunicaciones tanto de parte de la UNAM como de la CONAGUA, pero esto nació el año pasado, prácticamente hace un año, más o menos, cuando usted hizo un primer estudio y advirtió de la probabilidad de que hubiera contaminación de esa agua en esa zona. Usted, de manera muy concreta, se lo advirtió al alcalde César Zarazúa en su momento, y a partir de ahí, pues, la UNAM se interesó y se integró de lleno a una investigación para poder advertir sobre la situación real que tiene ese pozo y el agua que brota de él. Sí. Bueno, cábeme mencionar algunos antecedentes, que la participación de la UNAM es a solicitud de la comunidad de la cantera. Bueno, la comunidad se organizó, recabó diferentes firmas, alrededor de 150, se la envió al rector solicitando la participación de la UNAM. Entonces, el rector, en aquel entonces el doctor Narro, que después se confirmó con el doctor Graue, fue la de apoyar a la comunidad para entender qué estaba pasando en la comunidad. Entonces, hay una serie de enfermedades de leucemia linfoblástica aguda en niñas que han fallecido menores de 12 años y otras niñas más que han estado en tratamiento. ¿Cuál es el registro que tiene al momento conocimiento? ¿Cuántos fallecimientos ha habido? Concretamente son tres niñas que fallecieron en un periodo de dos años, menores de 12 años, dos de seis y una de once. Y posteriormente, pues, hemos visto que hay otros casos de leucemia en adultos de mayores de 50 años y otros tipos de cáncer en la comunidad. Entonces, por un lado, efectivamente se confirmó que hay una serie de enfermedades relacionadas con diferentes tipos de cáncer y la misión de la universidad a solicitud de la comunidad fue la de buscar qué posibles causas había detrás de este problema. Entonces, fue como llegamos justamente a colectar esa muestra. De hecho, tardamos mucho tiempo porque las autoridades previas y las actuales no nos permitían tener acceso al pozo hasta que la comunidad se plantó en el último informe de gobierno del último presidente municipal y fue como conseguimos el acceso a tomar muestras. Los resultados efectivamente se analizó por toda la norma 127 de salud, que es la que norma si el agua es apta o no para consumo humano. Lo interesante, lo primero que nos enteramos es que no se cubre todos los parámetros de la norma. En los estudios que hacen a nivel municipal y estatal, no cubren todos los elementos que sugiere la norma, que son cerca de 44 o 45 elementos. Entre ellos, los de radioactividad alfa, que es un parámetro muy concreto dentro de la norma, además de los elementos traza, metales, biológicos, etc. Entonces, ahí es donde se encuentra por primera vez que la radioactividad alfa global estaba del orden de 2.3 becquereles por litro, cuando la norma marca que debe ser .56. Entonces, estábamos hablando de cuatro veces más radioactividad alfa que la que sugiere la norma. Esto en primera instancia fue lo que usted detectó en ese primer estudio. Así es. Y además, los análisis se hicieron paralelamente con empresas, laboratorios, certificados a nivel nacional. Y en el caso de los que cubrió la UNAM, se hicieron en el ININ, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, lo cual es una fuente bastante confiable. Y de hecho, sabemos que es la única que puede hacer este tipo de análisis. La voz autorizada. Así es. Ahora, en ese momento usted hace la advertencia, el alcalde que iba entrando, César Zarazúa, le indica lo que está ocurriendo en la comunidad. Y a partir de ahí, interviene la Conagua. Tengo entendido, en ese momento, pues hizo un... Se cerró el pozo en ese instante. Pensamos que fue reacción de esta advertencia. Pero finalmente vamos a ir a una cuestión ahí de la bomba, fue la que tuvo una avería. Cierra en el pozo. Interviene Conagua. Ahí hay una postura muy concreta por parte de Conagua, por parte de la Comisión Estatal del Agua, a través del gobierno del Estado, el propio municipio, en el que prácticamente se le contradice. Esa agua está siendo monitoreada y revisada constantemente por nuestros inspectores y es apta para consumo humano. Y vamos, para ellos no es necesaria una intervención de este tipo. Transcurren algunos meses y se acuerda hacer dos estudios paralelos. Uno que corría a cargo de Conagua, soportado de Melinin, y otro que estaría haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, que entiendo hace unos 15 días emitió sus resultados. Esta es una investigación de cuatro instancias distintas, ¿así es? Así es, y bueno, cuando se dieron los primeros resultados, se hizo una mesa de trabajo con las tres autoridades, tanto federales, estatales y municipales, donde se acordó que haríamos esos estudios, e incluso incorporando la opinión de organismos internacionales, como el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dado que ya el ININ se iba a incorporar desde el punto de vista federal, pues queríamos, digamos, corroborar los resultados que saliesen. Desafortunadamente no se aceptó por parte de este grupo de trabajo y posteriormente ya no nos invitaron ni nos convocaron a ninguna reunión. O sea, los acuerdos que se lograron en esta reunión los rompieron, pero dado que la UNAM ya había determinado que había un problema, bueno, de hecho ya se habían detectado dos focos rojos. Uno, por un lado, las muertes de las niñas por leucemia linfoblástica aguda, que estaba hasta 30 veces por encima de la media estatal y nacional. Y por el otro lado, pues la presencia de radioactividad alfa global. Y el objetivo entonces era identificar qué elementos radioactivos los estaban provocando, porque es un tipo de radiación muy particular. Correcto. Y esa fue la función de la universidad. De hecho, la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM conforma un grupo interinstitucional con el Instituto de Física, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que tiene una experiencia y equipos muy amplios en el área de radioactividad, y el Centro de Geosciencias. Entonces nos dedicamos a hacer investigaciones para determinar si el origen de esta radioactividad era natural o artificial. Un agente externo. Un agente externo. Y en este caso, pues cabe mencionar que el pozo de agua potable está a menos de 20 metros del pozo. Pero el pozo de agua está a menos de 20 metros de un basurero municipal que operó por 30 años. Que también está fuera de norma, ¿no? Es ilógico que un basurero esté cerca de un pozo y viceversa. Entonces pensamos que posiblemente también hubiese una fuente radiactiva ahí. Sabemos que a veces tiran alguna fuente hospitalaria, alguna fuente industrial que utilizan para control de calidad. Y no se descartó esa posibilidad. E incluso pensando en que en este basurero se depositaron residuos industriales de empresas cercanas y lejanas a la comunidad. Entonces, en los estudios que se hicieron por estas cuatro instituciones de la UNAM, se cubrieron los aspectos de radioactividad asociadas a fuentes antropogénicas y a fuentes naturales. Entonces, los resultados, el resumen de resultados, se publicó la semana pasada. La UNAM, en vista de lo delicado, se identificó la presencia de diferentes elementos radioactivos que estarían generando esta radioactividad alfa global. Si le parece, vamos a hacer un paréntesis. Porque es muy importante que en el proceso de... Mientras la UNAM estaba haciendo esta investigación con cuatro instancias diferentes, hubo pronunciamientos por parte de la propia Conagua. Digamos, pues, hasta donde entendimos nosotros, estuvimos ahí cubriendo la reunión de trabajo. Se tuvo un acuerdo, se firmó una minuta, se votó incluso como una sesión, digamos, de un consejo o de un órgano colegiado. A ese estilo se hizo. Y se había acordado, hasta donde teníamos nosotros consignado, pues, que iban a salir los resultados juntos y se iban a integrar incluso a una instancia de derechos humanos para que esta tomara la decisión conducente. No fue así. Estamos hablando que prácticamente el 19 de abril del 2016, en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, se emitieron ellos sus resultados, unos resultados sustentados con la Comisión Nacional, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informaron que el agua suministrada en el municipio de San José y Turbida, incluidas las comunidades de La Cantera y La Huerta, cumple con los límites establecidos con la norma oficial mexicana, la 127. Ellos, en este resultado, lo que indicaron fue que estaba dentro de los parámetros e incluso sustentaron también sus resultados en la norma 127. Sería la misma, sí. En el comunicado detallaron representantes de los tres dependencias para determinar la calidad del agua. El 1 de abril del 2016, en forma conjunta, se obtuvieron cinco muestras para ser analizadas en el laboratorio del ININ, en el GEL Laboratories, ubicado en Charleston, en Estados Unidos, y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz, de la COFEPRIS. Es decir, acudieron a una entidad externa en Estados Unidos y al Laboratorio Estatal de Veracruz. Ellos indicaron que en ese momento no se excedía prácticamente los niveles que están indicados. Incluso, vamos, aceptaron que había emisión de radiación tipo alfa por arriba de los niveles permitidos. Realizó estudios de orbital líquido apoyado de melinin. Vamos, son resultados que ellos emitieron en su momento, pues prácticamente usando las mismas instancias. Vamos, usan el ININ como un aval. El ININ dice sí hay radiación, pero está dentro de los límites. El ININ también, vamos, ¿tuvo algún tipo de colaboración o comunicación con la UNAM para también corroborar los resultados en este sentido? ¿Alguna comunicación? No, esa ha sido también parte de la preocupación por parte de nosotros en la universidad. Que todos los resultados que hemos generado los hemos proporcionado a las autoridades. Y en el caso de las autoridades nunca han mostrado resultados. Dicen que no hay ningún problema, pero jamás hemos visto la certificación de sus resultados. Y es justamente a partir de esta conferencia de prensa donde ellos dicen que no hay ningún problema, donde el 18 de abril de este año, en la UNAM se integra este grupo de trabajo. O sea, sabiendo que tenemos los dos focos rojos de presencia de personas que han fallecido por causas muy particulares y de que salió un resultado extraño en términos de reactividad alfa, teníamos focos rojos que ameritaban, desde el punto de vista científico, profundizar en el tema. Y nosotros creímos que por parte de las autoridades era lo mismo, tenían ellos la obligación de profundizar en el tema. Desafortunadamente, nos sacaron de la mesa de diálogo, hicieron sus análisis, sus resultados, pero nunca los compartieron ni los han mostrado públicamente. En el caso de nosotros, la semana pasada, a partir de los resultados preliminares, se encontró la presencia de radón. El radón es un gas radioactivo. Entonces, además es un emisor alfa. Y como emisor alfa, pues checa muy bien con los resultados del año pasado. Exactamente. Pero además, nos dedicamos a investigar presencia de radionúcleos en rocas, en suelos, el agua y en aire. En el ambiente. Entonces, en el ambiente. Entonces, el radón se encuentra, además del agua, se encuentra en el suelo, en concentraciones elevadas y en el interior de muchas casas de ahí, de la comunidad. Vamos a ser muy precisos. El 5 de octubre fue cuando se emite este comunicado, cuando se expone el resultado. Sí. En el campus Juriquilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, yo creo que el... Nosotros cuando vimos, no somos expertos evidentemente en estos temas, somos periodistas, pero pues sabemos dimensionar cuando se nos dice que, pues, el agua del pozo es radioactiva cuatro veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano. O sea, yo creo que no hay que ser experto, eso nos indica ya un riesgo latente para la salud. En el suelo, en el aire y en el interior de las casas, también se encontró elevada actividad de gas natural radón 222. Sí. Usted sabe la unidad de medida mucho mejor que nosotros. Así lo determinó el grupo multidisciplinario de expertos de los institutos de física, ciencias nucleares, ciencias del mar y limnología, y el centro de geosciencias de la UNAM. Son cuatro instancias distintas. Lo que hicieron, entiendo, es integrar un equipo de trabajo multidisciplinario que analizara tú la tierra, tú el agua, tú el ambiente. Pues, incluso hay muestras que están por duplicado en los diferentes laboratorios. Aquí lo interesante es que se integran alrededor de ocho científicos en esta temática. Los aides de físicos nucleares, o sea, que su tema, expertos en radiología, tanto clínica como ambiental, la parte de hidrogeología, en fin, toda una serie de expertos, digamos, se conformó justamente por la experiencia que tiene este grupo en el tema. Y los resultados se dieron a conocer por parte de la universidad a través de una rueda de prensa, de hecho, que se dio la semana pasada, para darlo a conocer a las autoridades, porque por este medio se enteraron, se enteraron y no fue necesario enviarles un oficio, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Y, además, estos resultados se les entregaron a la comunidad de la cantera. Se hizo una visita de los medios ahí a la comunidad para mostrarles físicamente lo que estamos comentando. De hecho, se les, con equipos de campo, se midió físicamente el decaimiento radiactivo del radón. El radón cuando decae radioactivamente se forman otros hijos o hijas que le llaman, porque es parte de toda una cadena de decaimiento, que son el polonio 218 y 214. Entonces, cuando decae cada uno de ellos hace un bip el equipo. Entonces, estaba bip, 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 son conteos de alrededor de 90 mil conteos en 15 minutos. Y eso ya da idea de que el gas está presente. Y con los estudios que se hicieron adicionales en roca y en suelos, tenemos como la fuente al uranio 238. Entonces, el uranio va decayendo a otros elementos radioactivos que son emisores alfa, entre ellos el radón. Y el radón, pues, es cancerígeno. Correcto. De hecho, por aquí, el comunicado de la UNAM fue muy preciso también en el riesgo que causa para la salud. Según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, el radón es un cancerígeno. En agua para consumo humano puede causar leucemia, daño al ADN, aberraciones cromosomáticas, cromosómicas, perdón, mutaciones genéticas, cáncer de pulmón por inhalación y cáncer de estómago por ingestión. Sí. Ustedes han observado casos concretos de estos que han detectado los cinco, encajan en estos supuestos. Sí. Cáncer de estómago. Hay casos de cáncer de estómago. De hecho, al estar haciendo estas investigaciones, nos hemos enterado de muchos más casos de otro tipo de cáncer y que ahora se pueden correlacionar. O sea, no estamos diciendo que esa radioactividad, ese radón, es el que lo está causando. O sea, nosotros estamos identificando a nivel ambiental la presencia de estos... Un riesgo. Que hay un riesgo. Exactamente. Ya la parte médica, si se debe o no a todos estos problemas de salud que existen, ya sería el trabajo de áreas médicas. Entrarían áreas de epidemiología, áreas de cáncer de sangre, pediatría, en fin, una serie de áreas de conocimiento principalmente médico que confirmen que esta presencia de reactividad es la que está causando estos daños a la salud de los habitantes. Correcto. Dice el estudio de la UNAM, el que también difundieron, dice que las actividades del radón en agua potable se hallaron por encima del límite máximo, que son 11.1 vaquerel por litro. Si hablamos de cuatro veces más, ¿cuánta actividad se encontró? Bueno, de hecho, encontramos una actividad promedio de 30, 35, bueno, varía, o sea, estamos en el rango. Así es. Pero digamos que estamos en los rangos superiores de... De la norma. De la norma. Eso es lo que ya debe de por sí prender la rama. Y de acuerdo con la norma de Estados Unidos, en México el radón no está normado. Y es por eso que se hace la referencia directa a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos. Correcto. Y nos indican también estudios de más de 15 años en el acuífero de la zona, indican que la migración de estos radioisótopos disueltos en el agua se relacionaría con la sobreexplotación del acuífero regional, debido a que el agua que se consume ha tenido mayor exposición a las rocas de las áreas más profundas. Esta es una parte importantísima que nos da un botón de muestra de la problemática que hay en el noreste del estado. Digo, de manera muy concentrada en el noreste, de por sí todo el norte de Guanajuato tiene un problema sustancial de agua, de abasto de agua. Cada vez se caban más profundos los pozos. Yo creo que eso los habitantes de las comunidades creo que se lo entienden perfectamente. Son 15 años de estar monitoreando, doctor, la actividad del acuífero del norte del estado con un riesgo impresionante, no solamente en radiación, sino en otras sustancias. Así es. Así es. Y hace más de 15 años justamente advertimos también a las autoridades de los tres niveles de gobierno la presencia de altas concentraciones de arsénico, que es cancerígeno también, y altas concentraciones de fluoruro. De hecho, en años recientes, pues se ha construido una clínica para el estudio de enfermedades renales, ahí en Dolores Hidalgo, que pudiesen estar también ligadas con todos estos problemas de contaminación. Creo que con ustedes estuvo una investigadora que está haciendo un postdoctorado en Harvard. Entonces, ella ha encontrado muchos de esos problemas ya físicamente en Dolores Hidalgo. En el tema del fluoruro, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos enterado ya de investigaciones a nivel internacional donde el fluoruro causa daños mucho más graves de lo que suponíamos. Por ejemplo, también causa daño al ADN, causa daño a los neurotransmisores, es decir, el fluoruro ya reduce la actividad del cerebro, incluso los niños aprenden con dificultad. Resultados en China, con este tipo de contaminantes, indican que se reduce el coeficiente intelectual hasta 30-40%. Y estamos hablando, creo que el padre Cessati, Juan Carlos Cessati, ha comentado ya en números, calculamos que aproximadamente 50 mil niños en esta región del norte-noreste de Guanajuato están consumiendo altos niveles de arsénico y fluoruro. Lo que es sumamente preocupante porque esta información se le dio a los tres niveles de gobierno hace más de 15 años. Caso omiso. Estamos hablando de la administración, ¿estaba Juan Carlos Romero Hicks como gobernador? A mí me tocó presentarle estos resultados a Vicente Fox, comiendo tacos, a Romero Hicks en su oficina de gobierno, a Oliva, Juan Manuel Oliva, cuando era senador. De hecho, este tema que estamos comentando de contaminación pasó al Senado de la República. y tuve oportunidad de presentárselo en alguna reunión allá en el Senado. Entonces, esto ha sido el conocimiento, bueno, también al gobernador actual, se ha enterado a través de todos estos, principalmente a través de los medios, que ha sido una información que le ha llegado de manera directa, porque nunca nos han consultado, por cierto, tampoco en la Cámara de Diputados Local, jamás nos han llamado, jamás nos han invitado. Entonces, pues, se ha dado la información en los momentos y a las personas que pudiesen tomar decisiones. Bueno, pues vamos a revisar y vamos a darle seguimiento, porque precisamente ayer el tema se tocó en el Congreso del Estado, prácticamente lo tocó los diputados del PAN, los diputados del PRD. Déjenme le platico lo que sucedió ayer, los diputados de oposición señalaron la necesidad de atender el tema de la posible radioactividad en el agua que se extrae del pozo de la cantera en el municipio de San José y Turbide. Los diputados del PAN, pues, insistieron en que el agua es apta para el consumo humano, como lo han expresado autoridades locales y federales. Ya lo hemos visto en los diferentes comunicados. Y ahorita vamos a revisar el de Conagua. El último es muy interesante. Concretamente, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, correligionario del alcalde de San José y Turbide, hay que decirlo, Antonio Méndez, sugirió que se pida la presencia del investigador Marcos Adrián Ortega del Centro de Geosciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, buenas noticias. Ya se asoma un umbral. Para que se hable con los diputados que integran las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Urbano. La presencia del investigador se daría luego de que estudios a su cargo revelaran la presencia de radioactividad en el agua que está en el pozo que abastece el municipio. Sobre el mismo tema, el diputado del PRD, Isidoro Basaldóalugo, repertó que solo en una ocasión se hayan reunido las Comisiones Unidas con el delegado de Conagua en Guanajuato y el titular de la Comisión Estatal del Agua, encuentro en el que ambos funcionarios aseguraron que el agua era apta para el consumo humano. Si tenemos por ahí de una vez el audio del diputado Isidoro Basaldúa, por favor, si podemos reproducirlo para que lo escuche también el doctor Marcos Adrián de más o menos cuál es el nivel de debate que ha alcanzado ya esta problemática, lamentable que sea hasta después de 15 años. Y si me permites señalar, yo creo que la invitación no es a mí. La solicitud la tienen que hacer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy parte de este grupo de trabajo. Yo participo en este grupo porque también se ha malentendido de que yo soy el responsable de todos estos estudios. a los comuneros. Exacto. Y no, la presencia mía en la comunidad y en la cuenca pues es a través de convenios que se han firmado con la universidad donde la universidad ha tenido el control total administrativo y de participación nuestra. Entonces, si quieren que estemos ahí, pues les sugiero a los diputados que lo soliciten directamente a la rectoría de la UNAM para que yo pueda participar. O sea, no es una invitación que me tienen que hacer a mí. Así es. Precisión para los señores diputados, entonces. Vamos a pasarlo. Vamos a escuchar a Isidoro Basaldúa, diputado del PRD. No acepto la pregunta hasta el final. Gracias. Al inicio del presente maestro, diversos medios de comunicación informaron que un grupo multidisciplinario de expertos de los institutos de física, de ciencias nucleares, de ciencias del mar y de imunología y del centro de geosciencias de la Universidad Autónoma de México emitieron su resultado tras concluir la segunda fase del análisis de la contaminación del agua en la zona y concluyó que el vital líquido es radioactivo cuatro veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano. La respuesta del Ejecutivo del Estado fue minimizar la presencia de radioactividad en el agua potable del pozo y de manera irónica mencionó si está contaminado el pozo no hay problema hacemos otro. Ahí está. Pues prácticamente fue materia política digo a lo mejor no es su materia en este instante pero sí es importante resaltar que pues esto ya llegó al menos a una cámara ya no digamos federal llegó a una cámara local y esperemos que haya esa comunicación con la Universidad Nacional Autónoma de México esta declaración digo más allá de analizar la parte política esta declaración del gobernador Miguel Márquez de si tiene radioactividad hacemos otro ¿técnicamente es viable? ¿Usted que conoce la zona? Bueno habría que revisarlo porque aquí hay un factor muy importante no sabemos cuál es la extensión de la contaminación que se está generando entonces se perfora otro pozo al lado no es tan fácil existen posibilidades de que salga con las mismas concentraciones aquí lo que la UNAM incluso está sugiriendo es de que se proporciona o se genere un sistema de inyección de aire a presión con ciertas características para liberar el gas del agua o sea no basta con dejar abiertos los depósitos sino que se tiene que introducir un sistema de gasificación de introducción de aire para que el gas salga es un sistema muy económico ¿de cuándo estamos hablando? estamos hablando de digamos se tiene que hacer a nivel de de tanques elevados ok un tanque elevado que cuenta con un sistema de inyección de aire que no cuenta la comunidad de hecho no tiene ningún sistema de potabilización se habla de que el sistema de potabilización elimina el radón no hay sistemas de potabilización ni mucho menos con estas características entonces ese sería el mecanismo en depósitos digamos elevados de varios metros cúbicos de volumen eso reduciría la concentración del gas el otro aspecto sería en los tinacos de las casas que van de 200 a mil metros a mil litros sería introducir también sistemas adicionales de digamos de inyección de aire que no serían de más de 500 pesos estamos hablando de de costos accesibles y y eso reduciría el ingreso de ese agua con radón al interior de las casas que además se incorpora a la atmósfera entonces se estaría eliminando del agua para consumo humano y se reduciría en el interior de las casas además de que las casas tienen que incrementar su ventilación eso es importante está usted comenzando yo lo enlazo inmediatamente está usted pues prácticamente pues rebatiendo lo que la misma Comisión Nacional del Agua prácticamente tres días después de que la UNAM emitió sus resultados emitió ya un comunicado emitió un comunicado que llamó mucho la atención precisamente por estos elementos que me está comentando usted se lo platico rápidamente qué fue lo que la Conagua indicó la Comisión Nacional del Agua insistió en la normalidad en la que se encuentra el agua proveniente del pozo ubicado en la comunidad de la cantera como se informó en su momento lo indicó y lo recalcó la Conagua junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseveraron el pasado 19 de abril del 2016 que el agua para uso y consumo humano suministrada a las comunidades de la cantera y la huerta cumple con los límites establecidos en la norma oficial mexicana en esa postura indicaron que basados en los resultados obtenidos de laboratorios acreditados y como parte del trabajo coordinado la COFEPRIS aseguró que no hay relación entre las muertes de tres menores y dos adultos por leucemia linfoblástica aguda y el consumo de líquido proveniente de dicha fuente de abastecimiento que nosotros nunca hemos no pues realmente el asunto es hay enfermedades digo que surjan cinco casos en una población de 700 habitantes creo que es de llamar la atención independientemente de la causa el ININ por su parte expresó técnicamente que por sí mismo el radón no constituye un riesgo de irradiación interna en el ser humano debido a que es un gas noble esto es lo que dice textual el comunicado se indicó también que el potencial riesgo debido a la incorporación de radón en el ser humano proviene de su contenido en el aire sobre todo en lugares fríos donde se puede acumular por la falta de ventilación y entonces constituir un factor de riesgo ¿qué temperaturas alcanzan esas regiones en invierno? este prácticamente cuatro grados centígrados a veces menos pero no es una zona digamos fría en el contexto que lo están como lo están manejando y luego indican algo usted me dirá si es exacto o no en países tropicales o semi tropicales como México este fenómeno no se presenta debido a que los hogares tienen ventilación suficiente para que no se concentre el radón bueno ahí hay varias imprecisiones el el radón sí está confirmado por el Organismo Mundiales de la Salud y por el Organismo Mundial de Investigación del Cáncer como cancerígeno o sea de hecho está en el grupo 1 confirmado que es cancerígeno o sea es lo primero el el segundo es al ser un emisor alfa de hecho al inhalarse pues ingresa los pulmones y es la segunda causa de cáncer de pulmón después de fumar estamos hablando del segundo cancerígeno de cáncer este por daño a los pulmones y si se ingiere que es lo que comenta la IARC la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer si se ingiere las emisiones alfa no salen del cuerpo es una radiación que si bien no entran no cruzan a la piel ni pueden cruzar una hoja de papel las emisiones alfa que son este núcleos de helio si se quedan en el interior del organismo están en contacto directo con las células entonces la IARC ha manifestado todos estos daños y si es preocupante este comunicado porque parece en contradecir lo que dicen los organismos internacionales del riesgo que representa el radón por ejemplo estamos en parámetros completamente están hablando de otra cosa esto también es importante explicaron que el contenido de radón en el agua de los pozos profundos y que podría llegar al ser humano lo entrecomillamos en la nota porque así lo dice textualmente generalmente es liberado casi en su totalidad al ambiente durante el proceso de potabilización por lo que la ingesta de agua potable no constituye un riesgo apreciable para la salud bueno aquí yo no conozco ningún sistema de potabilización en ese pozo ni en otros que están en las proximidades lo único que le agregan es cloro para matar bacterias entonces también es una imprecisión crítica porque no hay sistemas de tratamiento de hecho si se revisa cualquiera de las personas que quieran hacerlo entren a la página de la EPA de Estados Unidos de la Environmental Protection Agency ellos tienen perfectamente caracterizado este este gas radioactivo que es el radón y toda la familia digamos no es lo único que hay en esta en este pozo en esta zona tenemos elementos de uranio en pequeñas concentraciones o sea no estamos hablando de una crisis que esté como en los Simpsons que mencionábamos así que las fuentes radiactivas no no está de manera presente de manera natural en el ambiente de hecho en muchas de las radiaciones que vienen del espacio exterior pero que ahí digamos hay una anomalía desde el punto de vista también geológico entonces hay evidencias como se muestra en esta nota que las rocas y suelos tienen ciertas concentraciones de uranio y de torio entonces derivados de ellos pues vienen todos estos decaimientos radioactivos de hecho no se menciona en la nota pero también tenemos la la línea de decaimiento del torio que se suma a toda esta actividad de radionúclidos en el ambiente y en el agua correcto pues bien realmente es un tema muy profundo muy difícil llevamos 30 minutos de entrevista prácticamente y pues difícil agotarlo en este tiempo yo le agradecería mucho seguir en contacto darle seguimiento al tema darle seguimiento sobre todo a este acercamiento al menos el viso de acercamiento que ya muestran los diputados locales para tener este diálogo directo con la UNAM ya es a través de usted o a través de la institución pero que hagan de manera formal esa solicitud para que pueda existir esa comparecencia para que pueda existir ese diálogo ese acercamiento y esto se atienda inmediatamente yo le quiero agradecer primero que nada que haya acudido con nosotros ¿te gusta usted agregar algo más? bueno justamente con este tema de la Cámara de Diputados hace alrededor de seis años se hizo una reunión para plantear todos los problemas de calidad del agua de hecho vino un senador a estas reuniones y nosotros esperamos que hubiese una reunión digamos una propuesta positiva por el Congreso local o sea después de haber hecho esa presentación de la intervención del senador mencionando todos estos problemas y de lo crítico que es la situación no solo en Guanajuato sino también en otras regiones del país en términos de calidad del agua finalmente no se hizo nada y nos preocupa mucho porque muchas de las personas que están ahora en la Cámara de Diputados han sido personas que han estado en el sector salud y en el sector de la Comisión Estatal del Agua que saben de todos estos problemas de salud y de contaminación y que desafortunadamente no han actuado se han hecho caso omiso entonces si nos gustaría que si nos van a invitar sea en un ambiente abierto de una discusión científica que no sea política y que los compromisos que se logren se cumplan correcto muchísimas gracias muchas gracias a usted perfecto pues ya lo escuchó usted vamos a seguir con este tema vamos a darle seguimiento puntual yo voy viendo mensajes y regresamos vamos a hablar de cine vamos a ver vamos a ver